¡Hola amigos de Youtubers! ¿Qué tal, colegas? Sí, hoy estamos aquí por algo muy especial. Justamente hoy, hace 20 años, sí, 20 años, la gente no jugaba con los smartphones. Ni con el Samsung Galaxy S7, ni con la Play 4, ni con la Play 5, ni con la NVIDIA GTX Titan, ni con la Nintendo 3DS, ni con la PSV Vita, ni nada. Jugaba con esto. Sí, se llama Game Boy y tiene 8 bits. Pesa 450 gramos, necesita un reactor nuclear para funcionar y tiene un balance de colores impresionante, porque solo tenía gris, negro, muy gris, muy negro o muy tostado, como las tostadas que te ponen en el bar, sí. Y nada, y vengo a hacer mención especial porque con este artilugio más, esto, o sea, esto, que es lo que nos trae aquí, el 20 aniversario de Pokémon. Aquí tenemos un primer plano de estos dos juegos que marcaron una historia increíble, justo hace 20 años. Este hace 20 años y este hace 10 años, más o menos, por así decirlo. Y nada, ahí podemos ver la caja con colores muy llamativos, Charizard en principal, las instrucciones, y podemos ver cómo era el juego por aquel entonces. Eran cartuchos potentes, ¿eh? Lo voy a pasar rápido, 20 años de historia. Y nada, se las curraba mucho. Y entonces aquí reinaba la Nintendo 64. La mejor consola de todos los tiempos, con todos estos juegos. Y nada, y en Pokémon Rojo Fuego, ¿vale? Para Game Boy Advance, salió, pues así, podemos ver, rememorando, intentar hacer una remasterización que salió bien. Y nada, el cartucho era otra cosa, era más pequeño, era más compacto, y con esto que servía para jugar inalámbricamente. Y ahora se juega hoy en día por red. Así que vamos a ir a la liga Pokémon. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos aquí ya en la liga Pokémon de Pokémon Rojo, ¿vale? Y rememorando este 20 aniversario, vamos a enfrentarnos al alto mando. Para empezar, como siempre, vamos a ver el equipo que tengo. Tengo un Zapdos en nivel 100, ¿vale? Tengo un equipo de incorporador. Un Articuno, ¿eh? Es potente ahí, un ataque especial impresionante. Un Vol 3. Eh, para que veas cómo se veían los Splits por aquel entonces. Qué primitivos, ¿eh? Aquí está el Venusur, que parece más un Venusur, un Mega Venusur. Y aquí está Mewtwo. Que eso no sé ni qué coño parecía, pero bueno, yo me gustaba mucho el Sprite. Y el Dragonite. El Dragonite, ¿eh? Esto estaba currado, esto estaba currado. Bueno, y sin más dilación, vamos a la liga Pokémon. Vale. Y nada, los gráficos están en blanco y negro. Es que antiguamente se jugaba así, ¿eh? Era todo blanco y negro. Ah, para mí la más porcuna de los 4 al comienzo es esta, tía. Esta es la que más cuesta, ¿eh? La más difícil. O sea, el lembro más difícil de ir tomando es esta. Ahí está, queda luchado. Bueno, nada, luchemos. Y ahí está, T-Wall. Vemos cómo da ataque de epilépticos. Quieren pegar clúster, no voy a cambiar. Vamos a acabar lo más difícil, ¿sabes? Pero rapidito o rapidito. Es que estoy haciendo un poco de abuse, ¿no? Porque nivel 53 contra nivel 100 y encima el legendario. Estoy haciendo un poco de abuse. Venga, voy a dejar. No, no voy a dejar. Venga, voy a cambiar un poco de ataque. Como tiene poca defensa, se me fulmina de un golpe. Aparte de que está a nivel 3, claro. Pero general, Jinx tiene poca defensa. Ahora Lapras, el Pokémon más porcuna. Voy a dejar que me ataque para que vea. Ahí lo bestia que viene. Ah, está bien. Creo que me hago un Ventisca. Ventisca, ahí a ver. El pie lo traía hoy. Me ha dejado ciego, me ha dejado ciego. No debería quitarle todo en golpes, pero bueno. Lo sabía, ¿eh? ¿Qué he dicho? Es que este juego me lo conozco de memoria. Me lo conozco de memoria. Qué raro. Normalmente usaría Super Poción. Aquí aún no conocían el restaurar todo, ¿eh? El Unman. El Unman. ¿Cómo te has atrevido? Pues follándote, nena. Te la han metido por detrás y te ha dolido. No es mi culpa. Así que déjame irme, ya puta. Bueno. Para Bruno. Voy a cambiar de Pokémon, ¿vale? Como solo sale en el 100, voy a dejar a Dragonite. Voy a darle un poco de... De ventaja a Bruno. Que me da más pena. Este es el miembro del alto mando más débil que hay de los 5, tío. Es un puto manco de mierda. No sé qué hagan. Es un puto manco. Es esta Sabrina, tío. Porque en la vida del gimnasio de Pokémon psíquico me costó más que estas gilipollas. ¿A qué se le va a hacer? ¿Te crees sacando un puto Onix de mierda? Madre mía, ¿eh? Qué primitivo era el ataque. Es una. Jajaja. Ves, aquí no hay tanta diferencia. No, no es decir, quizá. Porque eso está mal. Porque sí que tendría que ser un golpe normal. A ser de tipo bueno. No, bueno. Me aprovecho de esta desventaja. A ver. Uno menos. Me encanta la musiquilla que hace cuando suben de nivel. Hace... Está muy guapa. A ver si está en la musiquilla. No se lo quita todo. Ah, pues sí. No se debe creer tan mal. Esa es la que es el marico, ¿eh? Qué mundo. Y ahí lo tenemos. Otro Onix. No, 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 no. No, no, no. Y ahora viene el mejor. Hacha. A este le voy a hacer el ataque espléndido. Qué mal dibujado que está, loco. Dios. Mal de un ataque epilepsia, tío. Me he quedado ciego. Qué gilipollas. ¿Cómo me hace pisos? Retrasado. Vamos a ver. ¡Pues te hago otro! Casi sube de nivel, ¿eh? Yo creo que mato un Pokémon más y subo a 61. Bueno, ahora lo voy a cambiar de Pokémon para que no sea siempre mismo. Vamos a morir con esto. Voy a elegir a Montes, va. Si se con gusta y lo digo. Agatha, como no está, esto también daba por culo, sobre todo con su arma y su ataque de silenidad. Era muy por culero. Pero ahora le voy a la dejo guerra con mi golpe. El miedo ha quedado a Gengar. Estaba bien. Míralo. Ah, aquí Gengar, tengo que decirle, que no tenía la habilidad de levitación. Así que aquí le podemos dar por culo con el ataque tan remoto. Mira, le doy un golpe, ¿eh? Nooo, me voy a caminar Dios, ¿y este? Miren los ojos que tiene, si parece que esté colocado Ay, mira, los ojos, mirale los ojos Tío, por Dios, me da miedo, tío Ah, este es el ataque más chetano de los juegos Y los juegos, o sea, puede estar todo el rato así, eh Pero todo el rato, puede estar De 30 o 40 turnos así Voy a cambiar porque me dan pena Es así la firma De un picotazo, señores Ahí estamos De un picotazo Y en el siguiente... A este lo voy a fulminar un poquito Que bonito el ataque rayo lleno, venga ¡Ataque crítico! Venga, voy a cambiar Voy a elegir, a ver... Quiero que me dé un poco de mierda, Gengar Así lo veis en acción, ¿vale? Como era... Como era por aquel entonces, Gengar ¿Qué coño? ¿Serio? Mi Venus el sabe rayo lleno Ehh... 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 Yo no tengo nada que ver con esta vela, ¿vale? Ehh... 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 Pero... Que Pokémon voy a usar... Voy a usar... Dragonite contra Dragonite Esto es... Ehh... 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 Dijo el alto mal, lo puede llamar bien La celebradora de Dragones Los dragones son muy bonitos Pokémon Que tienen debilidad contra Pokémon de tipo Hada Ehh... Ehh... No lo sabía, eh, Dance Epic tema Epic tema, nene Dadle vos, dadle vos, porque este tema me mola ¿Cómo es? Ya le vale Bueno, te lo hago yo Jajaja ¿Qué? Espera, espera, espera Espera, amigo ¿Tú cuántos peces tienes, marico? Ya, este guiado es potente, eh Este guiado es potente Ahora tengo que ponerle a los pies tenim ¿Cómo? Pero, pero... ¿Porqué no subes? uh... ¿Cómo que fallo? joder joder nada que te maten que te maten le vas a perder y a a a a No es una cosa, ¿por qué he metido a Dragon Age en Nueva Evoluciones en Italia 56 y Dragon Age en la ciudad de 1955? ¡Hoyas! Que aquí no aprendí a Cometa Draco, no señor, hasta la cuarta generación no. Y yo metiendo Spoiler, se supone que estamos en el 1996 y yo estoy metiendo mucho Spoiler. ¡Ah! ¡Que no lo conocí a Mega Iron Gatting! Me da tanta pena que te vas a hacer el ataque más débil del todo. A ver si lo aporto. ¡Ah, que no aporto! ¡Ahí estamos! ¡Lanza, lanza! ¡Ah! ¡Lol! Joder, pero ¿cómo puede ser eso? La pita de la mitad de la barra encho de puta comiendo perra. ¡Joder! Ya va. Nos apostamos a ver y ya nos vamos a quejar. Voy a empezar con Zardo que lo tenía abandonado. Bueno, me va a empezar... me va a sacar un Pipshot. Y ya voy a hacer el ataque, tengo que ir a lo que no va a mucho. Venga, sí, 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 sí. Venga, va. Vamos, que tengo que la de compartir ya. El Pokémon Plata, eh, eres el líder del gimnasio y no de alto mando. ¿Has visto el este, eh? Morado, o sea. ¿Hala que está? Pues si le he hecho la que está, yo le he hecho un mito. De cajón, de cajón chicos. Vale, vale, vale. ¿Dónde hay que matar? ¿Dónde hay que matar? ¿Dónde hay que matar? No voy. Atentos, no me va a quedar ni 30 fotéis. Ya, mira, a ver. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Rido? No. No voy a cambiar. Se ve que te quedan mil reacciones y ahí no te... Y, bueno, no te pasa el día. Por haber, no te pasa el día. ¿El segundo o no? Estoy en miedo a este Pokémon, este también da mucho miedo Y ahí tenéis, ¿cómo era psíquico para aquel entonces? Te mareaba un poco, pero me avisaba Me ha quitado 20 PS ¿Quién es el siguiente? Y ahora dos Ahora he cambiado de Pokémon, ¿verdad? Es que a mí me he desuchatado Venusur chetado, adelante Este no es Venusur, este es Mega Venusur Venga, a veces te raro Ahí lo tenéis, un Venusur lanzando el rayo Yo, o llamar a la prensa Mi Venusur se ha vuelto loco Scyther, este es Epic Puzzle Scyther contra Venusur Y mira lo que tengo que hacer ¡Pullo, hielo! ¡Y es súper eficaz! ¡Aaaaaaah! Madre mía, Venusur Venusur, ¿pero qué te has fumado, Venusur? ¿Pero qué te has fumado, Venusur? Está mega evolucionado Vale Ya has perdido Vete a tu casa llora Y déjame a mí Entrar en el hall de la fama Porque eres un mierda Sí, 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 sí En Bulbasur Que he cuidado mucho Porque vamos Que aprendas rayo, hielo y rayo Ya es lo normal, eh Venga, sí, sí No me pegue la morga Y llévame ya ahí A dame por culo al cuartito A ver, eso Como a ti te gusta Si estuvimos tan bien De que estamos Hoy has luchado Durante nada La tele le va a cambiar Una serie Que podemos ser famosos ¡Wow! ¡Mañana salimos en la tele! ¡Ay, te gusta la cosa! Posiblemente este sea Uno de los mejores equipos Que hay en Pokémon Rojo, azul Y o amarillo Ahí lo tenemos Montre no parece Montre parece otra cosa Y Venus La verdad es que Venus Te digo la verdad Está muy bien hecho Se parece muchísimo Venus está currado Y Mewtwo No mucho La verdad Yo no me veo un parecido Muy así Un poquito De Que va Un parecido Muy pobre Y Dragonite Sí, Dragonite Sí Dragonite Está poco Dragonite Me gusta Pero es que Mol3 Mol3 Eso Qué cojones Qué cagada Es Ahí estamos 151 Chaval Oh, soy un pro Chaval 150 Y hasta aquí Acaba Pokémon Rojo Hasta la próxima Tima Tima